Hola, buenas tardes, una tarde más en Cose con Alfa. Hoy es martes y hoy empezamos la semana de los niños. Bueno, estamos en la semana de Pascua y me parece, pues, pues es lo súper bonito que podamos coser con los peques, los oitachos. Así que nada, empezamos hoy con un guardapañal que vamos a hacer que tenga para guardar las toallitas en un lado, las toallitas húmedas que vienen muy bien, y en el otro lado el pañal, ¿vale? Así que bueno, empezamos un poco con las medidas que he tomado para daros datos. He hecho tres cuadrantes de 35 por 27 y luego cuatro cuadrantes de 17 por 27. De estos tres cuadrantes más grandes, uno es el tejido principal, que es este, que he escogido hoy un jersey muy bonito, después de forro voy a utilizar un algodón 100% y el tercero he utilizado guata, ¿vale? Bueno, como estamos en casa, y la verdad es que no tenía guata, pero he estado pensando que también tenemos que reciclar, que tenemos un montón de tejidos igual en casa, que no te das cuenta, y podemos hacer maravillas. Y hoy se me ha ocurrido utilizar un nórdico que tenía de mi peque, que ya estaba un poco así viejo, y entonces pues lo voy a utilizar para hacer trabajos con guata. Así que ahí está el cuadrante del nórdico que tenía. Después otra cosa que voy a utilizar hoy es, cuando haga el tejido, una de las partes del tejido con el forro, donde voy a hacer el agujero, que es donde vamos a poder sacar las toallitas húmedas, como no tenía una entretela, tengo solo dura, y quería una media, pues he puesto, para hacer el agujero, voy a utilizar una entretela de bordar, que la verdad es que son unas entretelas que no se pegan, que es esta de aquí, que es como un papel así peculiar, pero que es una entretela especial, y me va a venir muy bien, pues que la tenía en casa, y pues me va a tener, para que tenga un poco al cortar, que me ayude, que no se nazca los tejidos. Luego la plantillita, he hecho una plantilla que se irá un poco la boca, donde vamos a poder sacar las toallitas húmedas. Entonces esta plantilla, yo la he hecho de esta forma, que también lo he hecho un poco, porque si no a ojo es un poco complicado. Entonces he hecho un cuadrante, de 10 centímetros por 8, que sería lo que está pintado en negro, luego me he metido 0,7 milímetros, que sería la azul, que es porque voy a coser después a la pata, que lo voy a poner aquí, esto sería el cosido a la pata, entonces he hecho aquí, con un poco de forma redondeada, mano alzada, y así ya tengo lo que es el patrón, para cortarlo, y tener la plantilla. Vale, fijaros como lo voy a cortar. Voy a ir al eje que he hecho, la mitad de 10 centímetros, de alto por ancho, así que he hecho del eje central. Entonces lo doblo por el eje central, así, y ahora voy a cortar, por aquí, por la azul, así voy a ir ya justo, justo, y ya tendría, fijaros, la plantilla hecha, vale, que es la plantilla que voy a utilizar. Bueno, entonces ya empieza a coser, que, bueno, hoy voy a utilizar, una aguja, normal, una aguja de 90, plana, porque, no voy a tener problemas, con los tejidos, aunque este de aquí, que tiene, el jersey, o algodón, pero tiene bastante elasticidad, fijaros, que tendría que utilizar, eh, si lo cosería, solo utilizaría, con una, con un talón rojo, pero bueno, al mezclar con algodón, y con guata, va a ser un poquito grueso, entonces he decidido coser, con una aguja de 90, así que me voy a ayudar, después, con algún presa telas, y lo que he hecho, es bajar la tensión al 3, para que no me encoja, bien, bueno, pues con todo esto, lo primero que he hecho, ha sido, encarar, el lado derecho, de uno de los cuatro cuadrantes, estas medidas, que son los costados, encarar derecho con derecho, este algodón, no tiene eso en revés, así que, derecho con derecho, luego, lo he centrado, en el medio, he puesto la entretela, y luego la plantilla, y lo que voy a hacer, es marcar con la tiza, lo que es la plantilla, y coser justo, justo por la plantilla, en estas zonas curvas, que es un poco complicado, tienes que estar jugando, con la mano, y girando el tejido, pero si os parece complicado, podéis ir girando, poco a poco, levanto el pensatil, y giro un poco, y coso, unas tres puntadas, ahí, paro otra vez, y voy girando, así al principio, que puede costar los giros, os vais acostumbrando, vale, bueno, ya lo he cosido, y ahora lo que voy a hacer, es troquelarla, entonces, voy a cortar todo alrededor, donde he cosido, y voy a dejar 0,5, para darle la vuelta, así que, clavo, bueno, mejor me voy a ayudar, del agro ojales, para rasgar, y luego cortar con unas buenas tijeras, eh, bueno, ya he troquelado todo, ya veis, y ahora voy a dar unos pequeños piquetes, con mucho cuidado, con mucho cuidado, para que al girar, no nos haga, le ayude, y no haga ningún pliegue, unos pequeñitos cortes, con mucho cuidado, y también voy a ayudar la plancha hoy, pero estos cortes, son piquetes para las zonas circulares, ayudan muy bien, bueno, voy a girar ahora, voy a meter, lo que es el forro, para adentro, perfecto, bueno, ahora lo que tengo, es que ayudar al tejido, a que ir a su sitio, estos piquetes, que veis, que están aquí, como arrugado, le voy a meter, un poquito más, más cortes, pequeñitos, para que me ayude, bueno, ya veis, que le he dado la vuelta, y la plancha, me ayuda un montón, me ha quedado muy bien, así que esta pieza, lo único que nos queda, es la vamos a cerrar, solo por un lado, que es por este, o por este, da igual, vamos a hacer así, un chorín, fijaros, esta forma, la voy a volver a hacer, es un poco más difícil, mira, podemos hacerla, así también, si no, vamos a meter, igual vamos a hacerlo sencillo, que todavía estamos así, principiantes, verdad, metemos, pues como 0,5, un centímetro, más o menos, uno con el otro, así, vamos a hacerlo sencillo, así, aquí meto, vamos a poner los alfileres, y le vamos a pasar un pespunte, bueno, ya veis, que este lo tengo preparado, le he pasado el pespunte, si vosotros, por ejemplo, queréis pasar un pespunte, de este color del tejido, yo he dejado en negro, porque como me apetecía, pero, si queréis poner otro color, un color ocre como este, pues pondríais, en el hilo superior, el color de la tela principal, y en la canilla, dejaríais el negro, vale, para que así, aquí se os quede negro, que eso es un truco también, para que se juegue con los dos colores, bueno, ahora voy a hacer, el otro rectángulo, vale, son los dos toneros costados, y este enfrentaría, derecho con derecho, que le hemos dicho, que lo hago, donde uno tiene, y voy a coser, a la pata, y luego ahí lo voy a voltear, lo voy a coser, a la pata, bueno, ya veis que lo he cosido, así que ahora le doy la vuelta, me voy a ayudar, un poquito con la plancha, para darle, un pespunte, a la misma anchura, que aquí, vale, que he ido como unos 4 milímetros, pero me voy a ayudar un poquito, con la plancha, ahora lo vemos, bueno, ya veis que tengo los dos rectángulos, ya cosidos, y he pasado el pespunte, que va a ir aquí, entonces ahora, vamos a empezar a trabajar, con las piezas grandes, voy a unir, con la guata, entonces para aquí, que ya veis que está gordito, se trabaja con el presa de telas, que hoy vamos a trabajar con él, hasta ahora, cuando teníamos tejidos, un poquito grosos, hemos trabajado, con el presa de telas de teflón, que ayuda mucho al arrastre, con cuero, y plastificados, o cuando ya son un poquito más grosos, hemos trabajado, también con el de ruedas, pero para acolchados, lo ideal, es sumarle un arrastre a la máquina, este es un presa de telas, que es doble arrastre, es decir, la máquina tiene uno, y la vamos a multiplicar, entonces, apago la luz, para no tener peligro, y lo que vamos a hacer, es soltar el enmanue, que es esta pieza de aquí, fijaros, cojo el tornillo, con el destornillador, que esto viene también, con la máquina, que es un destornillador, levanto el presa de telas, y cae, la pieza, que se llama, enmanue, que es este, y el presa de telas, que dejo las dos piezas, bueno, la vamos a unir, para que luego veáis, que luego tenemos que volver a colocar, así, entonces, tengo la barra de aguja libre, cojo el presa de telas, esto vamos a ver, se enfocamos bien, para que se vea, levanto esta pata blanca, y lo que voy a hacer, es meter, entre el tornillo, en la placa de aguja, voy a insertarla, aquí, que sería como el enmanue, que va metido dentro, de este presa de telas, y ahora me voy a mover, para que lo enfoquemos bien, y luego, esta pata, tiene que estar, levantada, porque la vamos a apoyar, en este otro tornillo, así que ahí voy, y lo hago todo junto, vamos a ver, yo, esta, primero vamos a grabar, que esta va apoyada, ahí en el tornillo, y ahora, vamos a grabar, que a la su vez, voy a soltar un poco el tornillo, así, vamos a grabar un poquito por aquí, muy bien, y ahora, vamos a grabar por el otro lado, para ver, como esta pieza, está apoyada, encima del tornillo, ahí, bueno, esa es la posición, correcta, y ahora ya cojo, con el destornillador, y la aprieto, esto es, vamos, una maravilla de prensatelas, esto cose, todo, aprieto bien, enciendo, vale, ya está, posicionado, vale, vamos a trabajar, con la A, no, con la A no, voy a sobrehilarlo, los voy a juntar entre sí, con sobrehilarlo, así que voy a ir a la B, voy a jugar con una anchura del 3, ancho 3, y largo 3, de puntada, y ya veis, el prensatelas, levanto, y voy a ir, voy a subir la hoja, ahí, voy a unir los dos, voy a poner un poquito más ancho, voy a jugar con la máquina yo también, voy a ir más a la esquina, estas, si las guanaríamos, sería mejor, porque este tejido, se mueve un montón, eh, pero bueno, vamos a ver, si lo puedo controlar yo, con las manos, bueno, yo voy a poner el último lado, voy levantando prensatelas, para que no me hagan ningún tipo de arrugas, por el tejido que es, y ya veis el prensatelas, que maravilla, bueno, esta pieza, ya la tengo acolchada, y preparada, ahora vamos a ir, a los rectángulos, y los voy a poner, en el forro ya, que es el interior, voy a poner aquí, unos alfileres, y va a ir luego, todo cosido junto, pero para que no se me muevan las piezas, voy a coser, los dos rectángulos, así que, lo coloco, y lo cosemos, bueno, ya veis, que he cosido, los dos laterales, para que no se me muevan, voy a poner aquí unos alfileres, porque luego voy a voltear, pero aquí no me van a molestar, luego he cogido, en la, en el cuadrante que tenía acolchado, y en la mitad, voy a poner una goma, que tiene 40 centímetros de larga, para luego poderlo atar, que hay muchas formas, también se podía poner, un poco de velcro, luego os explico, pero yo voy a poner una goma, fijaros en prensatelas, que maravilla, que ya goma, colchado, cose absolutamente, vamos, lo que le pongas, bien, esto ya está, ya vamos a empezar a, a colocar para voltear, así cara, en caro, bueno con bueno, todos los cuadrantes, y lo que voy a coser, es todo alrededor, dejando, vamos a dejar aquí, un trocito, que esto lo hicimos en el neceser, un trocito abierto, así, para voltear todo por aquí, así que vamos a empezar a colocar, para coser, bueno, ya lo tengo todo cosido, así que, por esto que me he dejado aquí abierto, como necesito, le voy a dar la vuelta, a ver que tal nos ha quedado, corta un poquito las esquinas, también, las voy a sacar mejor, también con un lápiz o así, con algo que no haga daño, pero bueno, para que veamos, creo que va a quedar muy bonito, vale, ahora lo que voy a hacer, es sacar bien las esquinas, con algo que no sea punzante, que no pueda romper, con un lápiz, y luego, voy a meter, este poquito, así, así, y le daré un pespunte, para cerrarlo, bueno, pues aquí tenemos, terminado el guardapañal, lo voy a hacer, bueno, ya veis, aquí pondríamos los pañales, y aquí pondríamos las toallitas húmedas, vale, que yo en casa, a veces que no tengo, que no tengo niños pequeños, pero yo creo, estoy súper contenta, porque me ha encantado, para hacer un regalo, lo voy a cerrar, encima la colchadita, ha quedado súper salado, y con la goma, lo cerraríamos, también se puede poner velcro, o podéis poner unos imanes imantados, así, así que nada, bueno, otro reto más, mañana nos vemos, cose con abeja.